Música Hola, amigos, compañeros de Cielta y compañeros Eduardo Compañeros Eduardo ¿Cómo les va, compañero? Compañeros, hola Gracias por verme y escucharme ¡Qué importante! Quiero decir que la próxima semana la pregunta hay en Chile Y que voy a dejarlo para los lugares ¿Qué es lo que se llama? Es un candidato que es realmente un palestiniano en Chile o migrante, que está encerra las elecciones en Chile y eso es lo que hace la conexión ¡Hola! ¡Estamos aquí para ti! Hoy día, Chilenos le apoyan a la candidatura de Fado de presidente Residentes en Adote de Agarroa Nueva Zelanda y queremos también demostrar nuestro apoyo a todos los presos políticos libertad por luchar y también a la liberación a la desmilitarización del Walmart ¡Liberar! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! En Nueva Zelanda hoy día vinimos a apoyar la marcha de los emigrantes que están luchando por el derecho a quedarse después de la pandemia aquí en Nueva Zelanda y a la vez celebrar que tenemos un candidato por primera vez un candidato con altas posibilidades de victoria que devuelve la esperanza al pueblo de Chile Aquí estamos apoyando a Jaude desde Oakland, Nueva Zelanda y esperamos celebrar un pequeño triunfo este domingo y después en noviembre Aquí apoyamos a Jaude desde acá de Oakland, Nueva Zelanda también no estamos ajenos a las cosas de nuestro pueblo chileno así que con todo el aguante acá enviamos mucha fuerza a la gente que vaya a votar que sepan que pueden ir a votar a las primarias y vamos con todo ahora julio y después en noviembre pero tenemos que salir adelante así que vamos cabrón ¡Presidente! ¡Presidente! ¡No es presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡No es presidente! ¡No es presidente!